A la hora de hacer sus impresos, tarjeta de presentación, serigrafía, sign, neon, calendarios, flyers, embolsos, t-shirts, camisetas hechas en piedra, diamantes, gorras y otras cosas como burrito y todo lo que usted necesite para su negocio en la mejor publicidad, solamente tiene que llamar a 7J Promotion, llamando a los teléfonos 1917-805-7755, 7J Promotion, todo en impresión.